Los emprendedores día a día trabajan con positivismo y le inyectan al país mucho dinamismo. Los emprendedores es presentado por Acodjar DRL. Hola, mi nombre es Carolina Álvarez y voy a presentarles mi emprendimiento que se llama Los papeles de la zurdita. Empecé en diciembre del año pasado de 2017 en una feria de emprendimiento en mi trabajo. Yo quería hacer separadores porque me gusta leer y quería tener un separador para cada uno de mis libros. Entonces en esa feria impulsada por mi amiga Pati Castro, un saludo Pati, empecé llevando solo separadores y unas tarjetas navideñas porque fue en una época navideña y llevé unas libretas y unas cajitas para regalo. Y fue así como la gente empezó a encargarme cosas en el trabajo, las amigas de la parroquia, las amigas de mi hermana, mis amigas tan queridas. Y todos ellos empezaron a encargarme tarjetas, separadores, libretas y así comencé. También empecé en febrero, bueno fue cuando ya se despuntó todo, aproveché el día de San Valentín, donde una niña muy linda, Aurora, que tiene una librería, ella me encargó unas tarjetas para los enamorados. Entonces así fue como empecé y saqué para ella, recuerdo perfectamente que saqué 15 tarjetas de diferentes diseños para el día de los enamorados. ¿Por qué le puse los papeles de la zurdita a mi emprendimiento? Bueno, yo escribo con la mano izquierda, aquí en mi casa soy muy famosa por eso, me molesta mucho porque escribo con la mano izquierda y porque los zurdos tenemos fama de ser muy creativos. Entonces por eso decidí ponerle los papeles de la zurdita y porque yo trabajo todo, todo con papel. Son papeles especiales, se llaman papeles para scrap y todo lo que yo hago es completamente a mano, los dibujos son a mano, las letras es a mano de puño y letra. Son pocas las cosas que encuentran en mis diseños que son hechos con maquinitas y todo lo demás es completamente a mano. Practico el lettering, que lo ven en mis tarjetas y en las bolsas que decoro. Es una nueva tendencia sobre dibujar letras y que las letras cuenten historias. Dentro de los papeles de la zurdita lo que ustedes van a encontrar son decoración de bolsas para todo tipo de ocasión. Tengo bolsas para cumpleaños, para baby shower, para primera comunión, para casamiento. Tengo sobres también para todo tipo de ocasión. Tengo tarjetas también para todo tipo de ocasión, cajitas para guardar dulces si quieren regalar. Tengo, hago libretas, que es el producto nuevo que tengo ahorita y que gracias a Dios me ha ido muy bien porque recibo muchos encargos. Las hago personalizadas con lettering, con el nombre de la persona o con lo que ustedes le quieran poner. Son libretas hechas a mano. Esto quiere decir que compro el cartón, lo corto, lo forro, corto las hojas, las decoro, las mando a anillar y listo, empaquetadas para todos ustedes. También tengo los separadores de libros, que fue con lo que empecé. Y ahorita estoy haciendo nuevas cosas, todos los meses estoy sacando nuevos productos para todas las personas que me piden una nueva cosa y que siempre quieren algo diferente. Lo que yo hago es completamente a mano. Es una pieza única, llena de amor, que ustedes se llevan. No es un producto que sale industrializado. Simplemente es algo que ustedes tendrán y que nadie más va a tener. También tengo invitaciones para bodas, que son especiales como me las piden. Y también tengo banderines o gallardetes, como le llamamos aquí, para cumpleaños o para lo que ustedes quieran, para decoración de graduaciones que ya pronto vienen. Y todo lo hago personalizado como ustedes lo piden. Pueden encontrar mis productos en dos tiendas, en la vitrina y en la tienda Blentren, que los animo a que las visiten. Son tiendas para emprendedores, ahí solo van a encontrar productos de emprendedores 100% salvadoreños. Y también pueden escribirme en mi Facebook, que me encuentran como Los Papeles de la Zurdita. Y también en Instagram, Los Papeles de la Zurdita. Y en mi teléfono, que es el 7940-5992. Con mucho gusto los atiendo para lo que ustedes necesiten de papeles. Agradezco a Picante Sabroso por la oportunidad que me dan de mostrar mis productos para todos ustedes. Los Emprendedores es presentado por Acodjar DRL.